A las 8.07 comenzamos nuestra historia central y mucha atención a este dato porque Bogotá presentó una reducción de delitos de alto impacto como el homicidio y el hurto en agosto según las estadísticas del distrito. Las cifras de seguridad serían las mejores del año y también hubo reducción en cuanto a los crímenes en los denominados puntos calientes. Paula, muy buenas noches. Usted que es la experta en las estadísticas, ¿qué otras cifras conoció? Víctor, buenas noches para usted y por supuesto para todos nuestros televidentes. Pues las autoridades sustentan que hubo una reducción en todos los delitos de alto impacto. Los más importantes, homicidio, hurto a personas y a residencias. A continuación los detalles. Luego de realizarse un consejo de seguridad en la capital, se analizó el panorama delictivo, concluyendo que agosto ha sido el mes de mejor comportamiento con la mayor reducción de delitos. A comienzos del mes de julio teníamos una cifra de incremento del homicidio comparado con el año anterior de cerca del 12%, del 12%. Hoy, a fecha, a cierre, 31 de agosto, tenemos un incremento del 6%. Delitos como el hurto a personas y a residencias estarían con tendencia a la baja. Los planes tomados por las secretarías y por la Policía Nacional son vitales, pero deben permanecer en el tiempo y ser más contundentes, mucho más sólidos. Y atacar aquellos delitos que aún siguen en auge en Bogotá, como lo es la llamada o la extorsión que se le hace al comerciante a diario en nuestra capital. De 596 a 60 se redujo los puntos calientes. Además, la extorsión también se redujo en un 10%. Más allá de los anuncios de gestión, no hay que olvidar que esos mismos indicadores aún siguen en rojo. En lo concerniente a la percepción, existe un choque evidente entre los indicadores mostrados y la un realidad tangible por cuenta de la acción al criminal en la ciudad. Atender los puntos calientes es sin duda un ejercicio de presencia de autoridad que se necesitaba, pero esto provoca también una diseminación delincuencial en otros puntos de la capital, donde si bien no se presentan los delitos macro, sí se presentan los demás.